La ciudad y descubrir el centro nuevo De edificios por empañetar Donde las estrellas se dan en el cine Y en el cielo solo hay gas Y acechando todo hacia un lado Al familiar y a la amistad Que aún no es suelo de tantos años Por un estudio que paga más Y trabajando en restaurantes De mensajeros de enloquecen Automatizados en una espera Por una gran oportunidad Oyendo a ritmosas de otra gente Que fueron amas igual que tú Te limpiamos en esas que tuvieron suerte Mi cara vive en el último Y bueno, a mi momento me va a acordar De que estoy hecho Soy el que va a puertas arriba Soy el que va a la sello Quizás algún día